Hay una cita de Ray Bradbury, una cita que a mí me parece de lo más interesante y que va a motivar los comentarios que después someteré a la consideración de la teleaudiencia. La cita dice así. Todas las mañanas salto de la cama y piso una mina. La mina soy yo. No, después de la explosión me paso el resto del día juntando los pedazos. Ahora les toca a ustedes. Salten. Bueno, hace muchos años, alrededor de 50, leí el libro de Carl Menninger, El hombre contra sí mismo, Man Against Himself. Y supe que la mitad de la destrucción que hay en el mundo es autodestrucción. El ser humano tiene una gran capacidad de destrucción. Destruye a los demás, pero igualmente tiene una gran capacidad de destruirse, de aniquilarse, de exterminarse. Este hecho, que es un hecho elocuente, patente, me recuerda al ircoservo de la escolástica, un animal quimérico, fantástico y fabuloso, que estaba dotado de dos naturalezas. La naturaleza de ciervo y la naturaleza de macho cabrío. Estas dos naturalezas estaban en pugna constante, en una lucha permanente. Y a veces, ¿no?, en el paroxismo de la contienda, el animal, sin darse cuenta, se mordía sus propias patas. O sea, el ircoservo se destruía sin advertirlo. A muchos hombres les pasa lo mismo. Pero algunos son conscientes de que están destruyéndose. Algunos saben muy bien que están embarcados en un lento suicidio. Así le ocurrió a la distinguida poeta norteamericana, Silvia Plass, que, dicho sea de paso, se suicidó a los 30 años de su edad. Una poeta notable y suicida, que manifestó certeramente que el suicidio era el gran estriptiz, hacía el gran estriptiz de nuestra gradual destrucción y ulterior acabamiento. Otro caso aducible al respecto sería, por supuesto, el caso de José María Arguedas, ¿no? Es un caso muy conocido. Pero quería citar esta vez a Silvia Plass, porque me parece muy interesante esa observación, ¿no? De que el suicidio es el gran estriptiz de nuestra propia destrucción. Ahora, yo creo que esto se echa de ver con meridiana claridad cuando tenemos público y teatro. Algunas veces publiqué, hace ya muchos meses, no, el año pasado me parece, sí, publiqué la columna que tengo el lunes en el comercio, publiqué un artículo acerca de la neurosis, ¿no? Y entonces, yo decía, recordando una observación de Gustavo Gutiérrez, en un texto que él tiene sobre Vallejo, en un texto muy interesante, él no es especialista en Vallejo, pero escribió consideraciones atendibles acerca de César Vallejo. Y entonces se refiere que un niño estaba trepándose a un árbol frutal para recoger manzanas, ¿no? Y estaba tan entusiasmado, ¿no? Que no se dio cuenta, pisó mal y se cayó. Y bueno, este se lastimó y todo. A poco rato, como no venía, no regresaba, la madre preocupada fue pues al campo a ver qué había ocurrido y le encontró pues que el niño estaba pues magullado, malherido, ¿no? Y el chico le dijo, pues, estaba subiendo en el árbol y todo, pero me rebalé y me caí. ¿Y te ha dañado? Bueno, sí, me raspaba, caí un poco de sangre, ¿sí? Ah, ¿y te dolió mucho? Bueno, claro, me dolió. ¿Y lloraste? No, no lloré. ¿Y por qué no lloraste? Porque no había nadie. Bueno, entonces, para que haya pues respuesta del público, necesitamos, ¿no?, de alguien que nos esté viendo. Entonces, necesitamos público y teatro. Siempre lo he dicho. Vean, es inconcebible una neurosis propiamente dicha si no hay público y teatro. El público es, por supuesto, la familia, ¿no? Y el teatro, la casa, el hogar, ¿no? Ahí podemos escenificar nuestros desarreglos existenciales, conductuales, ¿no?, y espirituales. Entonces, ahí se ve con mayor claridad que cuando la persona vive sola, ¿no? También se puede dar este caso, ¿no? También uno, por cierto, puede pisar la mina viviendo solo, ¿no? O sea, cultivando la solitariedad, que no es lo mismo que la soledad, ¿no? La soledad nos puede ser impuesta. La solitariedad la elegimos voluntariamente. Ese es el distingo fundamental, ¿no? También se puede producir. Pero es más común que se produzca cuando tenemos, repito, público y teatro, ¿no? Y a ver, una vez aquí, hace mucho tiempo, ¿ah? Por lo menos hace 10 años, una señora me dijo que tenía no sé qué problemas, pero eran problemas un poco aparatosos con su menor hija, ¿no? Y la chica se ponía a llorar y pataleaba y, bueno, fastidaba mucho. Entonces yo le dije, vea, un día explíquenle bien a la niña que esos pataleos y ese llanto, ¿no? Lo va a hacer, pues, si usted la lleva para que se contemple el mar, ¿no? Entonces la deja usted ahí, frente al mar, y entonces vamos a ver ante quién hace el pataleo y el show. Ante nadie, pues, ante el mar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Un neurótico se anula, repito, insisto, si no tiene público y si no hay local. Eso es fundamental. El local es el hogar, pues, la propia casa, ¿no? El sitio donde está uno, con la familia, que es el público, ¿no? Entonces ahí hace uno la pataleta neurótica, ¿no? Pero si no hay público, entonces, ¿ante quién va a hacer eso? Ante la pared. No, ni hablar. Creo que esta cita, de esas citas que tienen pulpa y substancia, la cita de Bradbury, referente a la mina que somos nosotros, ¿no? Sí, creo que es una manera, muy a lo Bradbury, de decir que nos destruimos, ¿no? Por supuesto que sí, claro. Esa mina que pisamos, y que somos nosotros mismos, y que luego nos dedicamos durante el resto del día, pues, a ir recogiendo los pedazos, ¿no? Ah, sí. Nos pasamos horas de horas tratando de arreglar el coche de la cita. Sí, pero en esas condiciones es inarreglable, ¿no? Eso es muy difícil de componer. Pero así van las cosas.